Te exaltamos Señor y vamos a cantarle con todo nuestro corazón y le vamos a decir Te alabamos, dice Y este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y en esta mañana el Señor te dice ya no erres por el mal camino ¿Sabes qué? Cristo es tu único camino verdadero al que puedes llegar hacia la felicidad Ya no erres buscando el amor por aquí, por allá Busca el amor perfecto que viene de arriba Ya no erres por el mal camino, Cristo es tu único destino Él murió en aquella cruz para darte vida Ya basta tanto decir que no puedes buscar el amor y decir que no hay Te falto buscar hacia el Calvario Te alabamos Señor y sabemos que solamente en ti encontramos la felicidad Acompáñame con eso que dice Solamente en Cristo, solamente en él La salvación se encuentra en él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en él Vamos cántale bien fuerte y dile Solamente en Cristo Solamente en quien La salvación Pero antes de irme yo quiero que tomes tu asiento Y por supuesto que no pueden faltar las mañanitas A ritmo de banda No es tanto mariachi, este ritmo se da más en mi ciudad Yo soy de provincia del norte de México Donde se ve más el acordeón, sombreros, botas y todo eso Así que por ser el mes de la mujer A ti mujer van estas mañanitas Pero también sé que andan de aniversario por acá ¿Verdad? También Así que ahí por ahí estaba la pastora y me comentaba Así que las voy a cantar las mañanitas Y un poquito arriba decimos Así se canta allá en México, mira Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y por ser hoy tu día Te deseamos felicidades Y de esto dice Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Eso Y el Señor viene a darte un abrazo Desde el cielo Para felicitarte Y para demostrarte con una sonrisa Que está feliz contigo Eso dice De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Y por ser hoy tu cumpleaños Te deseamos felicidades Lo dice Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Un aplauso para ustedes Gracias Gracias Gracias.